Este domingo en el auditorio de la Unión Sindical Oreda Uso, sede nacional, se adelantó la Asamblea de la Federación Nacional por la Paz. Enlace Noticias dialogó con uno de sus voceros. Con esta actividad de hoy se está buscando ya darle una vida jurídica a la creación de la Federación Nacional de Paz y precisamente eso es lo que estamos ya sometiendo a consideración y aprobación los estatutos que se han venido trabajando, repito, desde el día 9 de diciembre y que a la fecha ya está todo listo y creemos que para el día de hoy quede eso definido con la Asamblea que se está realizando para que se aprueben estos estatutos y se pueda registrar en la Cámara de Comercio y todo lo que tenga que ver con la legalización de esto. La Federación busca tener papel protagónico en el llamado post-conflicto. Creemos que, o el objetivo que tenemos, la visión que se tiene para eso es precisamente el de promover, no solamente apoyar las iniciativas de los gobiernos locales o nacionales sino es que desde la misma sociedad civil podamos promover situaciones de paz, de conciliación y de reintegración no solamente en las capitales sino en todas las regiones y veredas de los municipios de este país. Distintas organizaciones sociales, especialmente defensoras de derechos humanos en el Magdalena Medio hicieron parte de esta Asamblea por la Paz.